La inseguridad urbana es un problema en Latinoamérica. Y también un gran negocio. Cada quien cada llegó hasta Bogotá, Colombia, para conocer a un diseñador de modas muy particular. Uno de ropa blindada. ¿Dónde hay miedo? ¿Hay alguien que hace plata? En el siguiente informe de CQC. Miguel, ¿a qué te dedicas? Soy empresario. Nuestra misión es la protección personal especializada. Estamos en el negocio de San Barbides. El eje central de nuestra compañía es diseñar prendas, camisetas, laser, chaquetas, blindadas. Pero blindadas. ¿Quién te compra este tipo de ropa? Políticos, industriales, gobernadores, presidentes, personas que de una u otra forma puedan sentir riesgo en sus traslados. ¿Presidente alguno que puedas contar? Solo hay cuatro que nos dejan mencionar. El presidente Funes de Salvador, el presidente Correa de Ecuador, el antiguo presidente de Paraguay y el presidente Álvaro Uribe de Colombia, el expresidente. ¿Esto qué es? Este producto surge a raíz de las necesidades en Estados Unidos de atacar los problemas en los colegios. Está blindado en la parte frontal y está blindado en la espalda. Nosotros lo que logramos garantizarle al niño es que el niño pueda tener un escudo y se pueda proteger en el momento del disparo. O lo puede tener puesto y ya está protegido o lo puede usar como escudo. ¿Está protegido en todos lados? Sí, en este momento sí. Ah, ¿por qué? Acá tiene las placas. Mira. Ahí tiene las placas. ¿Qué es esto, Miguel? Un chaleco reportero. Nosotros lo hemos llamado reportero, pero en la práctica la persona lo puede usar para múltiples usos. Acá tenemos un chaleco de varios bolsillos que ya está blindado, pero como lo ves pasa completamente desapercibido. ¿Y esto cuánto puede ser a costar, Miguel? Este puede estar alrededor de 3.900 dólares. ¿Y la mochila? Dos, tres, cuatrocientos noventa dólares. Esto es un traje desenrollado para la Fuerza Pública. Es el primer traje que prácticamente detiene todo. Cuchillos, cicayelos, municiones, armas eléctricas, fuego. Todo en un solo producto. Todo. Además de eso, tiene un material de termorregulación que nivela la temperatura entre 13 y 17 grados centígrados. Pesa solo 12 kilogramos el traje completo. Esta es la chaqueta y allí está el pantalón. Ahora, igual con esto sos super, man, digamos. Prácticamente sí, porque le detiene todo. ¿En falta volar? Sí, pero el resto se lo detiene. Tranquilo, tranquilo. ¿Y eso qué es? Esto es un stun gun, lo más similar a un taser. Si yo te pusiera esto ahí, tú te desmayas. Pon tu mano. No, aquí te pasa. Tira tu mano. ¿Toro? ¿No pasa nada? Esto está integrado ahí. Si yo soltara esto sobre mi mano, yo me desmayo. Dale, güey. No pasa nada, no sentí nada. Venga, venga, ya aquí, ya. Párate acá. ¿Tiene cara de miedo? No, este ya está asustado. Siempre bien, claro. Córrate hacia atrás. Pará. Uy, no. Nada, ¿no? Nada. ¿Usted puede blindar cualquier tipo de ropa? Sí, pero ahí hay un tema importante. Blindamos dependiendo de la necesidad del cliente y atendiendo su requerimiento y estilo de vida. Hoy atendemos un cliente muy importante en Miami donde hemos estudiado su estilo de vida y él viste de una forma muy particular. ¿Cómo se viste? Usa muchos kimonos y mucha ropa estilo oriental. Nos hemos adaptado a eso. ¿Sí le puede blindar el kimono? Y le pudimos desarrollar una colección solo para él, exclusivamente para él. ¿Cuál es el costo aproximado, por ejemplo, de una camisa blindada? En las colecciones privadas, las prendas pueden oscilar entre 2.900 a 5.000 dólares. ¿Cada prenda? Sí, dependiendo del nivel de protección. En la medida que tenemos clientes más sofisticados, pues el precio se va a subir. ¿Qué vamos a hacer acá, Miguel? Aquí vamos a ver dos cosas. Uno, esto es un cronógrafo que mide la velocidad láser. Por aquí pasa el proyectil, por acá sale el proyectil. Toma las velocidades a través del láser y las manda al computador. O sea, con esto vamos a determinar a qué velocidad viajó. Pasó la bala. Llegando acá, esta superficie es una plastilina. Aquí vamos a disparar y vas a ver cuál es la transmitación de energía. Tú vas a ver el golpe. A ver, Miguel. Acá está el tiro en uno. Ahí está un tiro. Acá está el tiro en dos. Se ve claramente. Ahí. Coloca el dedo. Ahí está en tiro en dos. Ah, mirá. Esto, así. Esa es la energía que se transmite al cuerpo. Claro. Así te queda el cuerpo en el momento del impacto. Ahora vamos a hacer la última prueba. Vamos. Van a ver qué pasa sin chaleco, sin protección. Esto es importante que lo vean para que vean que hay penetración o no hay penetración. Evidentemente esto se hizo sin protección. Por supuesto. Y esto es lo que te hace en el cuerpo. Sí. Eso pasaría. O sea, ¿es el tamaño del impacto? O sea, así te deja el... Si llegara a entrar, sí. Vamos a hablar con un sujeto que está bastante loco. Un estadounidense. Que por primera vez en la historia de esta empresa va a recibir dos disparos. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para sentir, para entender la presencia de obtener disparos. Ok. ¿Dos disparos o dos disparos? Me prefiero dos disparos. Así que quiero sentirlo. Ok. Porque estoy vendiendo este producto. Así que estoy asegurando a las personas ahí que están comprando este producto que sea seguro. ¿Qué es tu nombre? Sorry. AJ. AJ es un nombre mal. AJ. Ok, AJ. Ahora lo que está haciendo es firmando un consentimiento por si llega a pasar. ¿Estás feliz? Estoy emocionado. Ok. Estoy listo. ¿Cómo va a ser esto, Miguel? Explícanos bien en qué va a consistir esta prueba. Vamos a tomar el arma. Sí. Vamos a decir uno, dos, tres, ¡pum! Paramos y él va a girar. Es la primera vez que estamos haciendo dos tiros en la misma vez. O sea, nunca jamás hicieron esta prueba. En 22 años esto nunca se ha hecho. ¿Tienes familia? Sí, tres hijos. ¿Tienes hijos? Sí. Mi hijo, lo llamé ahora. Él está en Denver, Colorado. Él está viendo a mí a la luz. ¿Eso es tu hijo? Mi hijo. Hola. Hola. Sí. Es la última vez que se ve a tu padre, ¿vale? La última vez. La última vez que se ve a tu padre. Sí. Ok. Gracias. Buena suerte, mi amigo. Gracias. Muchas gracias. Toda la gente de la fábrica, fíjense, se tapa los oídos para el momento del disparo. Gracias. 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 Desde el año 2019 El Kizmán El Kizmán ¡Pervado! 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 ¡Eso! ¿Tienes bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se siente nada! ¡Nos, nada! ¡Veo que se le impacte el buen ahí! ¡Veo que se le pague el mal ahí! ¡Veo que se le pague el mal! Mira como queda la bala Para nuestro amigo AJ Que le firme esto Miguel Caballero es como para que nosotros nos firme una pelota de fútbol Maradona Sería más o menos el equivalente I was shot by Miguel